Ahí veo a mi vida que es mi bravo y por la vida se va ¡Vamos a ver! 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 ¡Rosillo del Centro! ¡Es un pulso volver a encontrarnos! ¡Y ahora! ¡¿Dónde están mis cuerpos solteros?! ¡Ándalo, mami! ¡Ándalo! ¡Vamos a ver! 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 ¡ ahora Rocío, díselo no, 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 no por el colpointor, bus en la fin de la segunda wake on the clock goes worse no, 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 no �. No, 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 no en la vida iedo ¡Aquí está la compositora, la mamá! ¡Nuestra única compositora no ha sido vencedor! ¡Díselo! ¡Díselo! ¡Cogerlos! ¡Suscríbete al canal!